¡Suscríbete! Plataformero Retrowave No, Synthwave Cyberpunk Conmovidas Temporales Distorsión temporales Está guapo ¿Vale? Por lo que estuve viendo El juego tiene muy buena pinta Ha salido hace poco Lo tenéis en descuento El 20% Y vamos a verlo ahorita A ver qué tal ¿Vale? Dua partida Voy a ponerlo en... Difícil Con santos cojones Aviso de ataque enemigo Ok ¿Vale? Me recuerda bastante A Katana Cero Detén la anomalía gravitatoria Recuerda mucho a Katana Cero En serio, ¿eh? Recuerda bastante a Katana Cero También por el rollo pixel art Has llegado el objetivo Espera, acabo de llegar Dejado el gasanel Y darte prisa ¿Vale? Bien ¡La musicote! Esto es Synthwave Me flipa Anomalía gravitatoria Imparable Lo que tú digas Clon básico ¡Puf! Vale, ¿puedo rodar? Ah, espérate un momento ¿Cómo? ¿Ago el otro ataque? Espérate Ah, no Que solo tengo el X Esquivar con el... Vale Toma La música de Jesucristo Leak Bien, por ahora no hay ni combos ni nada, ¿no? Que puedo te cargue el aire Fuzz Clon agente Espera, te voy a ponerme a este lado Ahí va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no te stuneas, ¿no? No se stunea el perro O sea, que me matan en el prólogo, tío Vale Cowboy vivo La verdad es que se parece, ¿eh? Un poco Tiene ese rollo El personaje Me hace el transportado al lugar equivocado La normalidad es que el portal se vuelva loco Ve al final del pasillo Espérate, la música me mola, pero está un poco alta Lo siento, señor Pero no te habéis ido propiamente para el baile Gua, snake Cállate un poco Soy agente, señora Gua, te parto la boca ¡Hostia! ¡Varios de estos! No les puedo stunear pegándoles O sea, ¿les suda el nabo? A esos tíos que les pego ¿Ves? Les suda la polla que les pegue Ellos a los suyos ¡Hostia! Estoy fuera, ¿no? ¡Puah! Estoy fuera, tú Estoy fuera, tío ¿Por qué tengo que ponerlo? ¿Por qué tengo que jugar siempre en difícil? ¿Me puedo curar, no? Vale Ya, ya sé que son robots Pero los otros A los otros sí que les hacía un poquito de De stune cuando les pegabas Vale, ole ¿Ese rayo de luz azul es una obra de arte? La anomalía gravitatoria provoca alteraciones en la gravedad Puede que te mares un poco Vale ¿Y este plot twist? Gravitatorio Ah, que tenemos salto doble Se ha matado Asesinato ambiental ¿Qué hago fuera? Estoy harto de la anomalía gravitatoria No hay manera de que el portal se abra el lugar correcto Versión de portal Te traeremos de vuelta Vale Qué decorado más guapo Por la cara ¡No! ¡No! La música es Dios Ahora sí Esquivar en el aire Ya lo sé hacer Que te rayes Cracks Ya está Es tutorial esto todavía Hostias Gente del malo Silencio Yo Depredador Tu Presa Cazador de élite vago Un poquito como yo, ¿no? La gente la visita A la altura de los enemigos con el de T Es un boss Otra A la primera I'll be back Evasión en combo Esquivar durante un combo No reinicia el combo Qué locura de juego Vale Que le está muy alto La música Ahí va Vale Que me electrochuco Que este túnel Por favor Bobo Ya está ¿Qué es eso de arriba? ¿Y por qué me dice RT? Ah, hostia Se lo podría haber tirado encima A los enemigos Ok Sí, se parecen bastante de cabo vivo Es verdad No entres Fue un gran error ¿Se viene bozo ahí? Toma No, por favor No me pongas a estos al lado Ah, vale Que también les haces daño a ellos Esto es ese ¡Socorro! Uf Tu muerto Me ha dado, chaval Me están pegando Tremenda paliza Al final he bajado la dificultad Porque me están reventando Vale Sácame de aquí Marcada, ¿no? Les tengo que ignorar a ellos Completamente O sea, el truco es ignorarles a ellos Porque tiene toda la puta cara de Fredo Me están reventando No, hermano Vale Pidieron una foto malmodelada Vale Vale Hay que evitar el rayo Ahora Otra vez Ahora Tercera fase ¿Qué pasa, Gauron? ¿Cómo estás? Ahora te mueves Escúchame Yo creo que ha sido una calentada A jugar es tan difícil Me he dado, ¿no? Me mueres Tómalo Acaba con la anomalía gravitatoria ¿Esto qué es? Velocidad de turdimiento Velocidad de ataque cuerpo a cuerpo aumentada El enemigo pasa más tiempo turdido Ole ¿Y esto? Puedo de anomalía Gravedad No sabes cómo usar esto Coño Es demasiado tarde La artista se amaba No sabes lo que haces Vas a atropellarlo todo ¿Quién eres? El tiempo Anda, has completado la misión de sempifiarla Podréis felicitarme ¿No te parece? Y vosotros también podréis felicitarme a mí Estás muy sensible, ¿no? ¿Quieres que te dé unas palmaditas en la espalda Porque es tu última misión antes de ser ascendido? Al portal, espabila O de los portales He entrado una vez Nada, un poco increíble Gracias, cabrón Muchas gracias, amigo ¡Sorpresa! No podemos dejar que te marcharas sin darte un regalito Aquí tienes nuestro regalo especial Bolsa Una bolsa usada Usada con LB Un maletín usado En realidad es un prototipo de prueba Funciona como un escudo Probelo con ese clon que habíamos capturado Hostia, que es un puto padre No estoy un mismo regalo Detrás de ti hay un montón más Voy a abrirlos Dinero, dinero ¿Pero qué haces? Te había esculpido en cristal Porque has roto mi regalo Perdón No pasa nada Ok He sacado una carita sonriente ¿Esto qué es? ¿Qué te parecen los regalos? Basura Las monedas que hago con ellas El verdadero regalo no es el dinero Sino lo que puedes hacer con él Nuestro amiguito te dará tu verdadero regalo Dame dinero Se parece a mí un poco, ¿no? Y emociones ¿Emociones? Solo se ha dejado llevar No le hagas ni caso Pero sí, hay cosas que se pueden comprar con emociones Vale, te voy a dejar un poco más la música, tío Me mola, pero... Un poco más Ahí está Mejoras de habilidades ¡Ah, cabrón! Esto, pero cuesta muchísimo A ver Reduce el tiempo de recarga de la tarjeta de visita Compre un paquete de vida con las emociones positivas que has adquirido A ver Vale Ok, la tarjeta de visita se agarra más rápido Ok, entiendo Y esto es un paquete de vida Vida máxima Recoge todas las mejores de vida para aumentar tu vida máxima Estas mejores te serán súper útiles en tus misiones Porque esa tía es enorme Se acabaron los regalos Ven aquí Jefa Ya se ha oído la jefa Sí, tiene un rollito cabo en vivo Que está guapo, tío Por fin se viene a aparecer el no sé qué Mírame Estás muy guapo con ese traje, jefa ¡Te recachoteo! ¡Mido el doble por tu culpa! La pifiaste en la misión de anomalía de escadas Y estoy sufriendo las consecuencias de tus errores Lo siento Nada más Emoción Pues de culpa no sirve de nada Da igual, ya responderás por esto luego Al grano Ya hemos perdido bastante tiempo Esperándote para darte la sorpresa Vale Un maletín usado He visto regalos de asesos mucho peores ¿Has entregado tu tarjeta de misión? No ¿De verdad me han sentido a este idiota? No doy crédito Me he entregado la tarjeta de misión cuanto antes Bienvenido, agente 70 Procesión de tarjeta de misión Resultada de misión exitosa Gracias Es hora de completar esta misión y rellenar el papeleo para tu ascenso Limítate a responder a las preguntas ¿Vale? Indica tu nombre en clave de TDAI Agente 70 ¿Por qué vas a abandonar la sucursal? Yo qué sé Esto está al moño de mi jefa Cuando me asciendan, trabajaré en la sede principal ¿Cuál es el verdadero nombre de la anomalía gravitatoria que has neutralizado? Yo qué sé, responde Hostia, yo qué coño sé Yo aseguro de que conoces la respuesta Pues sé que eres un agente de anomalías Con gran aguante y que presta mucha atención a su entorno G17 De gravitatorio Misión recibida Anomalía de tiempo Nivel de peligro alto Antes de que tu ascenso surta efecto Tienes que completar todas las misiones Incluso las del último día Cierra el pico y escucha el robot Anomalías, no sé qué Fuentes, no sé qué Una Dos Tres Cuatro anomalías detectadas Determinando posiciones Que son los bosses finales No recibirás el ascenso hasta que hayas completado esta misión ¿Vale? Pidele al robot tu tarjeta de misión Buena suerte Gracias No la pifies Entra en el portal ahora ¿Qué portal? Para allá Capítulo 1 Encuentra amenazas de anomalía Las cuatro fuentes de anomalías detectadas provienen de una misma organización Hemos encontrado la ubicación del rubio Ve al metro cuanto antes Voy a ir donde tú quieras Record store Chop chop Tattoo Eh, nos hace un tattoo Me apetece tatuarme, gente Happy chilis Me tatuaría este chat En mi brazo El metro está temporalmente fuera de servicio Soy el agente TDA Me duele por ti, pero el metro sigue fuera de servicio ¿Qué coño es esto, loco? Niñita Mami, ¿dónde estás? Este lugar es peligroso, peque ¿Me encuentro a mi mamá, señor? Me he perdido ¿Dónde estoy? ¿Quién era mi mamá? ¿Dónde viste a tu madre por última vez? Voy a bajar Mi mamá está abajo No llega el botón Súper turbio el juego a veces ¡Clone tirador! ¿Y cómo le pego? Ah, bloquear, claro ¡La pistola! Full tutorial esto, eh Joder, cómo soy con los barris ¡Así se ha equivocado! Corto alcance Ataca a distancia Ahí se la puedo tirar Cómo me lo marco, ¿no? Usa la niña de escudo A lo pa'l world, ¿no? Lo que juego Vale Lo que pasa es que los escenarios A veces son un poquito básicos, ¿no? Vale, me llevo esto Me llevo un botiquín también ¿Cómo disparaba? Así Toma Pero ábreme la puerta ¿Cómo abro la puerta? Vale, tendré que hacer ¡Hostia! Ah, vale Ah, niña, ¿cómo he llegado ahí? ¿Cómo he cruzado las puertas? Soy pequeñita, señor Me coné por el hueco Quiero a mi mamá La quiero matar Pregunta rápida 6 por 4 24 No pienso responder Pues vale Se ha calentado aquí, ¿no? Voy a por ti Algunos enemigos te pegan Mientras tú las pegas Me cabrea eso Mira la niña La puedo matar Vale Yo niña no sabía Cuánto era 7 por 8 Siempre me olvidaba Es que creo que 7 por 8 Fuera broma 7 por 8 Creo que es la multiplicación Más complicada de todas En serio, ¿eh? Porque normalmente Para las demás Se te acaban quedando Por el Por Como son los números Y tal Pero El 7 por 8 Siempre te quedas dudando Bloquear en el aire ¿Qué quiere esta niña de mierda? ¡No! ¿Qué ha pasado? Está muy alto Tengo miedo No puedo subir Encuentra a mi mamá Buenas, gente Qué poco útil es esto, ¿no? O sea Qué poco intuitivo Tengo que poder Anomalía Con tu nueva bolsa Loco ¿Estáis trolleando o qué? Vale Pero yo ¿Cómo me hago esto? Pues así me lo hago Así me lo hago Con dos cojones Me lo hago Me faltan manos Toma Para ti Es tan difícil, ¿eh? La suma de los ángulos internos De un triángulo ¿Cómo te conectas a la radio? Cambio corto Hay una tarada Que no para de conectarse A nuestra radio, jefa Ha llegado antes De lo que esperaba Parece que es tan buena Como dicen ¿Quién es? Me hace incordiar De pronto no la conocerás Y no seas maleducado con ella Pues Me he cagado en ella Bastante veces ya Bueno, ¿y estos parries? Que me faltan manos ¿Tú estás viendo esto? ¿Tú estás viendo esto? Lo que acabo de hacer ¿Cómo le doy a esto? No entiendo Ahora Hostia, me equivoco Con el LT y el RT, tío ¿Tú estás viendo esto? Bien 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 Nah, estos parries son de otro mundo Contexto del juego Somos un agente de anomalías Tenemos que detectar anomalías temporales Y resolverlas Plataforma Beat'em up Things wave, acción Subida de nivel, bueno, subida de nivel no Mejor de habilidades, etc, etc Pero como Solución es lo siguiente 21 entre 73, entre 139 Más años de cuánto, cállate la puta boca Fua, como estoy con los parries, intratable Intratable con los parries, eh ¿Atentas a esta? Toma Toma No fuera coña, estoy jugando increíble Cofrecito Vida máxima, vamos, el segundo Hostias Se han fusionado Genial Estos también se fusionan Sí Son más fuertes ¿Pero qué? Está hablando con la jefa Tengo que irme Chumpe la verga Stuneada Le dura nada el stun, eh Yes Yes Stuneada ¿Atentas a esta? Por eso, como bosses, ¿no? Vale No Dios Qué difícil Estoy muerto ya Vaya Vaya Doge match Joder Pero, tío Tus muertos a caballo Perra Vale Una menos Ayuda Mucho olor, mucho olor, mucho olor Cállate Lo he hecho perfecto A la primera Cuidado con los obstáculos Guay, voy a tener que pelear con obstáculos también Fumada, eh Viene peña Ah, no Vale Vale, puedo mejorar cosas Tengo 500 No puedo esto No puedo esto tampoco Tampoco puedo esto Pero bueno Habilidades Vale, son las que ya tengo, ¿no? No puedo mejorar nada Vamos, señor ¿Cómo te has subido el 3? ¿Tú quién eres? Ayúdame ¿Qué ha pasado? Más adelante, hay hombres trajeados Los trajes me dan mucho miedo Aquí hay alguien Gracias, chica Por favor Están ahí delante Los parries que me hago Pues no tienen sentido Me dan un logro Rompe 20 objetos de cristal Vale Toma, estuneada Estuneado Como el encae No los stuns, tío Es espectacular No, ser sinceros Estoy jugando increíble ¿Qué pasa? Ah, por arriba Cuando le pillas el truquito a la pelea Fua Es súper satisfactor Para, no entiendes nada ¿Otra vez tú? Ya te lo he dicho El tiempo Zuneada Vale, madre Hostias El luchador Llegas pronto No he terminado los preparativos Debilucho Nada, mucho Quieren que hablan así De cuidado con los cazadores Que te persiguen Te están esperando en mi arena Es que parece el puto Taric, ¿no? Señor, quiero ser como usted Es fabuloso No se vaya ¿Es tu padre? No Me están reventando la boca Es argentino Por alguna razón En mi mente es argentino ¿Algún problema? Que no se fusionen Por favor Vale Clicpollas Mato a un enemigo Lanzándole una pistola descargada No No, hija de puta Perdón Estaba hecho ya, ¿eh? Yo creo Vale 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 Pero, ¿qué botón es el combo? Dios, es que Te juro que me cuesta entender cuál es LB y cuál es RB O lo que sea Bien ¿Por qué rompo todo? Porque soy un vándalo Caza, continuar Cazador, este tío ya lucha con él, ¿no? Te estás comiendo una polla Ay, qué mal tirado eso ¿Qué me lo hago perfect? I'll be back Remate de combo a distancia Uso un arma a distancia RT tras un combo de al menos dos golpes Creo que no voy a utilizar eso nunca, ¿no? Demasiados botones ya, ¿eh? Son demasiados botones ya, tío Barra de combo Realiza combos para llenar la barra de combo y ganar modas extra Vale Hermano, que yo tengo una edad Tantos botones es complicado Evasión en modo de mí Tu casa Yo lo que mejor llevo son los putos parries No sé Ah Esas patas voladoras, tío ¿Te relajas o qué? ¡Ay! Recuerda cuando estudiaba 35 minutos Qué época Por aquí Se llama Eva Esta es la que nos ha estado llamando, ¿no? La anomalía del metro ha pasado al exterior Tienes que salir a la calle ¿Quién coño eres? Hemos hablado por radio, ¿recuerdas? Quería que me reconocerías Me llamo Eva No te conozco, pero nos conocemos si quieres ¿A qué venían esas preguntas? Planteo rutinarios Me gusta poner a prueba a mis futuros compañeros Para ver cómo reaccionan bajo presión ¿Trabajar conmigo? Así es Parece que necesitas ayuda Así que te echaré un cable en esta misión ¿Es tu madre, chiquilla? ¿Cómo? ¡No tengo hijos! ¡Tu papá es esta señora! Tienes que irte, la anomalía se está alejando ¿Dónde has dicho que estaba? Fuera de la estación del metro Tienes que salir a la calle Vale, si viene boss fight ahora, ¿eh? Dinero Aquí puedo mejorar cosas Aumenta el daño No, añade el daño eléctrico a los bloques cuerpo a cuerpo A los bloqueos cuerpo a cuerpo Aumenta el daño a las balas bloqueadas Vale, puedo aumentar ambas cosas Vale Ten cuidado Tengo un ruido extraño ¿Qué tipo de ruido? ¡Run, bitch! Salva a la niña Pero porque me persigue una mano ¿Qué es este juego? ¿Una mano gigante? ¿El boss se llama una mano gigante? ¡Quita el medio! ¿Rompe 50 objetos? Me han dado un logro Pero no sé qué es ¿Qué es esta fumada? ¡Socorro! Me loco a la primera ¿Qué coño era eso? Nunca había visto una anomalía así Esa anomalía era peligrosa Tendré que investigar el asunto Sin embargo, escapar fue pa' comido ¿Cómo te transportaste con tanta rapidez? Tengo una anomalía inofensiva Puedo abrir portales de un solo uso Y ese poder tiene efectos secundarios Claro No se ve que hubiera agentes Con poderes de anomalía TDAI considera útiles mis ¿Qué ves? Inofensivos poderes de anomalía ¿Y la niña? Se teletransportó en cuanto Te marchaste Que se tenga una pistola de portales Pistola de portales A lo portal, ¿no? Sí Cuando encuentres a la niña Podrás preguntarte tú mismo Buah, tremenda boss fight Pero habrá que luchar con el luchador ¿No? Che, ya casi completaron los preparativos Ven afuera Bloqueito Vale, barri Dame dinero Cofrecito ¿Dinero? No Oh, vida máxima Me ha subido La tengo bastante grande ahora Hermano ¿Cómo se hace el combo? Eso quería ser yo Me cuesta Entender Lo que es RB LB RC LT Vale, se viene ¿No? Ataques no bloqueables No puedes bloquear los ataques rojos Esquívalos Vale ¡Alto ahí! Esta es la arena del luchador No puedes entrar aquí Apártate No juegues con mi paciencia Vamos, muévete Espera Creo que es el tipo del que hablaba Mira, lleva patanes blancos Va todo vestido de blanco Pero no veo el chisme azul Ya sabes cómo es el jefe Seguro que no estaba siendo literal Soy yo, el tipo del que habláis Puedes pasar Pero tienes que dejar aquí el arma ¿Por qué? ¡Ah, se pone triste! Órdenes de jefe Sin excepciones Intento que el jefe es lucha Mira, me dan esto Para poder comprarme cosas Buah, se viene tremenda mousefight ¡Bienvenido a la gana azul! ¡Vuelve a susurrar a lo que vendría! No sé cómo es el argentino, tío Entendido mucho esa gente No, oponentes dignos No sé cómo es el argentino, tío Desea enfrentarme a ti en esta arena ¿En la calle? Supongo que te preguntas ¿Por qué quiero enfrentarme a ti? Pantanes blancos Seguro que piensas ¿Por qué está el grano luchador Que en enfrentarse a un de brujo como yo? Eh, tengo que llevarte conmigo No te daré la satisfacción De escuchar una respuesta Considerate afortunado Por tener la dicha de morir Bajo mi pecho divino El luchador Ostias ¿Cómo lo he quitado? Vale Ah, que me han quitado el arma Es verdad Intenté usar el arma, tío No Sus muertos Joder Yo vine a ayudarte Usa estas armas Vale Venga ya Las perdí todas Parry Pero tiene demasiada vida, ¿no? Venga ya, tío Vale Vale, creo que me sellan Un poquito Como ataca el tío Estoy muerto otra vez No Fase 2, eh Vale, fase 2 al menos Hemos llegado ¿Cómo te atreves a tener lugar O en mi arena? Tío, ¿por qué no me sale el argentino? No sé hacer el argentino Ha profanado nuestro lugar sagrado Ratar la feba Pagarás por haber desafiado las órdenes de los dioses Bueno, hazte un ataque amarillo, ¿no? De vez en cuando Va, hija Coño Me cago en tus muertos Los controles, eh Este es un puto lío Venga, si lo he bloqueado Toma, Parry Suck me Toma No, por favor Tercera fase Escúchame, poderoso Hércules Conséreme tu fuerza para aplastar Este blasfemo Miserable Pero, hermano Dame un bloqueito, ¿no? Ahí está No Hostia No seas tur... 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 Tío, está difícil como sus muertos Vale Amarillo No Amarillo No Toma A que me lo hago lo hit Mierda Pues casi, eh Por la broma Te mato Que no para el show Derrota al luchador A ver No Esto no puede ser No puedo dejar el mundo sin mí Doña cuerpo Cuerpo aumentado Vale ¿Y esto? Poder de anomalía Puñeta Eso es gigante Que guapo Ha sido un gran combate Una anomalía menos Quedan tres más ¿Esos tipos me conocen? ¿Por qué no crees? Hablar como si me conociera Usar nombres raros ¿Cómo te llamo? Patrones blancos, ¿no? ¿De verdad te llamas así? Tal vez Venga, en serio ¿No te has dado cuenta? Estoy como una cabra Supongo que pone nombres raros A todas las personas que veo por la calle Luchador Necesito ayuda De prisa Luchador Interesante ¿Era una de las anomalías? Sí, no una anomalía cualquiera Ya hablaremos de esto luego Tengo que traer de vuelta al luchador ¿De vuelta al luchador? Véate de ahí Hablo con tu jefe Y averiguo dónde está la segunda anomalía Vale Oye, pues al final Pues el juego será corto, ¿no? Porque si son cuatro bosses Supongo que luego habrá uno final Ahora es pequeña Qué vergüenza Ahora ha mido a la mitad Jefecillo Déjate reverencias Me está sacando de quicio ¿Cuánto se desvanecerán los efectos de esta anomalía? Si no desaparecen rápido Será terrible para tu salud Vuelve al trabajo Vale Veo con el robot A averiguar dónde está la siguiente Eh... ¿No puedo explorar un poquito? Dame un respiro, ¿no? Dame a comprar alguna habilidad o algo Nada, porque no puedo ir a ningún lado Bienvenida, gente 70 Una anomalía menos Localizando una siguiente anomalía Eh, la última es la artista Que nos estuvo hablando Espera Os estoy identificando Portal abierto Hola ¿Eres pecario? Sí ¿Cómo te llamas? Sí Persona normal Ocupado Marchar Ah, mira La bala de pistola Envenena al enemigo A ver Compra 300 monedas Con las emociones negativas Que has adquirido Compro un paquete de vida Con las emociones positivas Tengo 5 Vale Ok Porque me cierras Vale Me puedo comprar Mis ataques con armas a distancia Tienen un sin 10% de probabilidad De crítico Capacidad de munición De todas las armas Eh... Envenenar Y aquí Cuando mi vida cae por debajo del 20% Las armas a distancia Infligen un 100% más de daño Las balas bloqueadas Envenenan al enemigo A ver un poquito más Y lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Bienvenido a nuestro bar de baile Señor ¿Bar de baile? Bar de baile Entenderé por qué lo vemos así A medida que pase por la barra Señor Este bar está diseñado De forma que resulte imposible Aguantarse las ganas de bailar Se lo prometo Genial Lo que andaba buscando Me voy a saberlo Que se divierta El hombre que ha puchado Una de las tres anomalías restantes Parece que está en este bar Voy para allá Espera Antes de empezar Hay una cosa con la que podrías ayudarme Si te interesa Ganarás un dinerillo ¿Es legal? No Cuando no me toca trabajar para no sé qué Acepto encargos por mi cuenta Esta vez mi cliente quiere que encuentre Un cambio a formas Que latimo En cuanto se dio cuenta De que el chip que había comprado Era falso El vendedor cambió de forma y desapareció Vale Ahora con toda la gente que te parezca sospechosa Y avísame si descubres algo Me encargaré del resto Vale Ah, tengo que hablar con todo el mundo, chaval Hola, guapo Quiero un chip Vale Me tomo las metas con tranquilidad Vale Quiero un poquito Oye, ¿dónde vas? ¿Has cambiado de opinión? Que te den Bueno, no os perdes Encárgate tú Vale Quiero ver un poco más De la historia Y chapamos Amantes del baile Vale No me he dejado entrar ¿Y si te parto la boca? No A otra fase de estas, ¿no? Espérate, puedo ir al Aquí A ver, un momento ¿No vuelvo a la base? Quería volver a la base No, no vuelves a la base Ah, bueno Yo qué sé, tío Bueno Gente Agente Anómalo Está divertido Está disfrutón Está fresco Buena música Los combates se sienten súper bien En cuanto le pillas el truquito al parry Y a los atacantes enemigos y tal El juego se hace guapo Cuando te lo empiezas a hacer no hit Se disfruta mucho Lo tenéis en Steam ya ¿Vale? 20% de descuento El juego es baratillo Parece que es corto Aunque me aventuro a decirlo Por los bosses que hay Hemos matado a uno y quedan tres Me imagino que cada uno será media hora de juego Un boss final Y seguramente poco más Un juego raro Atrevido Pero bueno, está guay Eso, que es Esclapación promo En YouTube Lo tienes en la descripción Y todo eso ¿Vale? Anomaly Agent Sincronización Andrea